El tronío La guapesa y la solera Y el embrujo de la noche sevillana No lo cambio Por la gracia cortiera Y el trapío de mi jaca jerezana A su grupa voy lo mismo que una reina Con espuelas de diamantes a los pies Que luciera por corona y como peina Que luciera por corona y como peina La majestad del sombrero cordobés Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerrito caminito de Jerez La quiero lo mismito que al gitano Que me está dando tormento Por culpita de Jerez Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerrito caminito de Jerez A la grupa de mi jaca jerezana Voy meciendo mi altanara y orgullosa Como me sé El aire por mi ventana Los geranios, los claveles y las rosas Cuando trota con el polvo del sendero A su paso para mi formanolta Que ilumina el resplandor de los luceros Que ilumina el resplandor de los luceros Y que alfombra la emoción de mi cantar Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerrito caminito de Jerez La quiero lo mismito que al gitano Que me está dando tormento Por culpita de Jerez Mi jaca galopa y corta el viento Cuando pasa por el puerrito caminito de Jerez ¡Bien! ¡Bien!